Bueno, muchas gracias señora Presidente. Bueno, lo primero que nosotros vamos a señalar, en realidad contradecir que esto ha sido un proceso largo, profundo, reflexivo, extenso, bueno, no sé qué otras cosas más escuché, porque yo contabilizo la primera reunión con la Ministra de Educación, que no respondió una sola pregunta, ni de forma oral, escrita, nos podría haber hecho llegar la respuesta, no las tuvimos. Luego tuvimos dos audiencias que vinieron docentes, rectores, sindicatos, no se los escuchó, hicieron un montón de reclamos, acá se hizo referencia recién al contenido estratégico que tiene esta reforma, en esa oportunidad cuando vino la Ministra, yo señalé que era una reforma laboral encubierta, y sin embargo estuvieron esas audiencias, los sindicatos y no les dieron ni bolilla. Y no son vinculantes, son como esas audiencias donde se rematan las tierras públicas con la Ciudad de Buenos Aires, recuerdo el año pasado la de Costa Salguero, que fue masiva, 800 participantes, 799 hablaron en contra, ah, sigue igual. Esto parece lo mismo. Entonces, si esas dos audiencias las van a contar como el debate profundo, reflexivo, a fondo sobre el sistema educativo, que no cuenten. Las dos reuniones de asesores y esta de diputados, es decir que es la segunda vez que nos encontramos las diputadas y diputados a discutir este tema. Y hay muchos proyectos, miren el temario de hoy. Evidentemente se han visto obligados a incorporar un montón de temas, pero no están dispuestos a discutirlos ni incorporarlos. Siete proyectos que tiene el frente de izquierda en esta sesión. No se los va a tratar, no se los va a discutir. Y hemos escuchado una y otra vez a los que estuvieron hoy, en principio, cómo está la docencia y el sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires. A mí me daría vergüenza ajena. Cara de piedra, no los escuchan. Los rectores pidiendo la titularización, no tienen prácticamente autoridades. No tienen espacio físico para desarrollar la tarea educativa. Los docentes pidiendo la estabilidad laboral. Acá hay un montón de proyectos que podrían ser positivos en relación a las demandas del sistema educativo y no se los está incorporando. Yo solicité en su momento cuando vino la Ministra de Educación proyectos que teníamos en referencia a la creación de cargos de equipo CESI. Nada. Tampoco nos está incorporando. Acá hay proyectos de diferentes bloques sobre licencias, ampliación de derechos. Nosotras mismas presentamos porque hace mucho tiempo que venimos luchando por el derecho al traslado a la licencia de violencia de género. Nada. Tampoco. Tenemos cartas que han llegado a la Comisión de Educación. La tiene la Presidenta. Contando la situación personal de las docentes que tienen que renunciar al cargo porque son perseguidas por su agresor. Nada. Tampoco. Es decir, acá no se está escuchando a nadie. Este es el primer elemento que nosotros queremos plantear e incluso muchos de los expositorios que recién hablaron lo expusieron con total claridad. Y tampoco entonces siendo un tratamiento exprés y a espaldas de la docencia hoy recorrí el Normal 4 nadie sabía de este proyecto falsa de las consultas. Estuve en la mañana en el Normal 4 en toda una jornada toda la docencia me preguntaban qué eran esos artículos que venían a reformar. Entonces, no puede ser que a mí no me tocó la consulta pero a todo el Normal 4 tampoco al 6, al 7, al 8, al 9. Bueno, no puede ser tanta casualidad. Entonces, ese exprés, esa espalda de la docencia y no tiene nada que ver con los reclamos que se plantean para mejorar la situación educativa si estamos de acuerdo que hay un montón de problemas educativos naturalmente responsabilidad de los gobiernos, no de los estudiantes, de las familias y los docentes. Y quiero denunciar también algo que ha quedado claro inclusive hoy sobre el problema de las amplias facultades que va a tener el Ejecutivo para reglamentar un montón de artículos. Prácticamente que estamos discutiendo una cosa pero después no se sabe qué pasa. Y esto también hay que denunciarlo. Un montón de artículos van a quedar a consideración del Ejecutivo. De hecho la Ministra en su momento cuando vino dijo que no podía dar cuenta del contenido ¿no es cierto? De la creación de los cargos de los objetivos que eso iba a ir a la reglamentación. Entonces no tenemos nada. Es una reforma laboral y nosotros queremos denunciar que la Ministra quiere meter mano en el Estatuto del Docente que es un reclamo o es la conclusión de luchas históricas del movimiento docente en la Argentina que congregan y que hacen a el acceso en la carrera docente la permanencia y el ascenso. Está metiendo mano para flexibilizar aún más las condiciones laborales de la docencia sobre la base de una jornada laboral extensa salarios de pobreza en su momento yo lo demostré con números que divide la carrera docente tal cual la Ley Nacional de Educación 2006 que desde nuestro punto de vista tampoco es progresiva. Acá se está tomando esa base de la Ley Nacional de Educación 2006 para dividir a la carrera docente e incorpora el criterio de meritocracia que a la Ministra no se le aplica se le aplicaría a los docentes pero si uno hace la propia evaluación de la trayectoria de la Ministra al frente del Ministerio de Educación debemos concluir que no es apta para la función. Quiso cerrar 14 escuelas nocturnas de eso no se vuelve. En la reciente inauguración de la Feria del Libro el escritor sacomano le dedicó un párrafo incluso a la Ministra de Educación como en cada oportunidad que tiene le pega la docencia es decir que ella es responsable del agravamiento de la situación educativa en la Ciudad de Buenos Aires la Ministra de Educación Soledad Cunia hablemos de números la creación de estos nuevos cargos ¿por qué es con diferenciación salarial? porque uno puede tener fundamentos pedagógicos por los cuales dice tal o cual cargo como en mi caso que formule la propuesta de las parejas pedagógicas de los equipos ESI cosas que se reclaman habitualmente en las escuelas ahora ¿por qué una diferenciación salarial? obviamente se está introduciendo lo que la propia Ministra dijo en la presentación que es el denominador salario por mérito sobre la base de salario de pobreza hablemos de números 64.200 pesos gana actualmente una maestra de jornada simple ¿y saben cuánto va a ganar el maestro especialista? 64.200 pesos ¿por qué? porque eso que también colocan en los fundamentos para referirse a esta mejora o jerarquización docente es falso porque la antigüedad docente a raíz del achatamiento de la escala salarial no se respeta no hay diferencia entre el que recién se inicia y el de mayor antigüedad como indica el 120% máximo 20-22% entonces no lo coloquen como un argumento para decir queremos desterrar el criterio de la antigüedad docente por el cual acceden a los cargos de ascenso los docentes está mal y el de máxima antigüedad la diferencia va a ser 78.000 y 89.000 tampoco teniendo en cuenta la canasta básica total siguen siendo salario de pobreza entonces esta diferenciación salarial ¿no es cierto? hace a introducir un criterio de reforma laboral el único diputado que recién se refirió del oficialismo me refiero para defender el proyecto dijo que acá corresponde discutir la educación porque hace a un bien público ¿no? en referencia al debate si corresponde nosotros discutir acá las condiciones de trabajo pero efectivamente acá no corresponde discutir esto y además el problema es que no solamente partimos de salario de pobreza sino que ¿qué impacto presupuestario tiene? hubo preguntas en asesores y no hubo ningún tipo de respuesta le pregunté a la ministra Cuña cuántos cargos yo recuerdo que en el 2016 cuando se crearon estos famosos cargos mate que ahora se legalizan bajo digamos esta nueva creación y figura eran no más de 40 50 en el 2016 estamos hablando de esa cantidad de cargos en estos supuestos nuevos cargos que vienen a mejorar la calidad educativa si estamos hablando de eso porque como no tengo que especular porque tengo que pensar eso si la ministra no lo responde presupuesto dice que no va a tener ningún tipo de impacto por lo menos no dieron ninguna respuesta hasta en las reuniones de asesores bueno tenemos que hablar que esta diferenciación salarial es para introducir una reforma laboral y por lo tanto no tiene que ver acá con el debate sobre el bien público de la educación sino para cambiar las condiciones de trabajo de las y los docentes sobre el problema de los trayectos en el artículo 16 que ahora no sé cómo quedó con estos nuevos cambios el original digamos del artículo 16 planteaba el problema de la capacitación permanente para no solamente el acceso a estos cargos nuevos en función una discrecionalidad enorme va a tener el ejecutivo dice que se puede o no puede tener puntaje que van a servir o no van a servir para los cargos de ascenso que pueden ser obligatorios dentro o fuera del ciclo electivo bueno tampoco se sabe es tan amplio y además no está en base a una formación académica supuestamente de excelencia basta ver la carrera de la UNICABA el rector auto elegido Palamidesi pueden ver la nota en la nación dice que con un cuatrimestre de formación un docente puede tener doble titulación para ver física en las escuelas son carreras chatarras esa es la capacitación o excelencia académica pueden mirar la nota de Palamidesi es decir vos vas a estudiar una carrera de exactas y en un cuatrimestre vas a tener un título de profesor o profesora de física bueno eso no podemos decir que es digamos formación académica que necesita la docencia sino que nuevamente acá estamos hablando de modificaciones de devaluación de los contenidos a enseñar en función de adaptarlos a las necesidades de un mercado laboral precarizado tercerizado lo que se le dice comúnmente habilidades blandas que también la ministra lo repite mucho último punto titularización por supuesto que defendemos entre todos los proyectos que tenemos la titularización de los docentes no hay explicación lógica de por qué quedan tantos docentes afuera miren sigamos hablando de números acá el CESG presentó una denuncia de cuántos docentes instituto por instituto son interinos lo explicaron claramente prácticamente no tienen la posibilidad de elegir autoridades en lo que es una aproximación a lo que se conoce como co-gobierno es decir donde todos los integrantes de la comunidad educativa votamos a nuestros representantes a nuestras autoridades no pueden porque no son titulares cuál es la razón ningún diputado del oficialismo da una razón de peso para decir no tienen que ser titularizados las y los docentes de nivel superior yo tengo una respuesta y es lo que denuncian todos los profesorados que ahora están en pie de lucha con clases públicas con una movilización afuera y va a seguir el conflicto por la titularización de eso no tengan ningún tipo de duda porque vamos a luchar por su titularización y la respuesta que no los quieren titularizar porque quieren avanzar con la UNICAVA está clarísimo cierran en el próximo cuatrimestre y ha llegado la información de las inscripciones para la formación inicial esos docentes que no son titulares no tienen derecho a disponibilidad chau a Berrer en el mejor de los casos ¿a dónde lo van a? lo van a despedir obviamente entonces acá tenemos un problema lo que no pudieron concretar en el 2017 2018 lo quieren hacer por la vía del cierre de comisiones de carreras y de habilitar el despido masivo de docentes y esa es la razón por la cual no la quieren titularizar por supuesto no quieren titularizar que también tenemos proyectos al respecto a otros programas educativos que están en la completa inestabilidad laboral ¿ven que esto se trata de una reforma laboral encubierta? ¿ven por qué acá nosotros los docentes los gremios los institutos se están organizando para luchar contra lo que consideran un ataque sobre sus condiciones de trabajo de enseñanza? bueno evidentemente nosotros ya lo dijimos al comienzo ahora vamos a bajar porque estuvimos hoy a la mañana apoyando la movilización y vamos a continuar consideramos que esto no viene a mejorar la situación educativa consideramos que es una reforma laboral encubierta las espaldas de la docencia que acá no hubo ningún tipo de debate profundo reflexivo a fondo que acá quieren seguir metiendo la mano en el estatuto del docente para flexibilizar aún más las condiciones de trabajo y por supuesto hemos presentado entonces un dictamen de minoría que por supuesto plantea que se archive ese proyecto de reforma al estatuto la titularización de todas y todos de todos los que han expuesto al día de hoy que quedan afuera no tenemos ninguna razón por la cual pensar lo que dijo la ministra Acuña que después de esta pseudo titularización muy parcial va a haber concursos no lo hubo antes porque lo habría ahora no le creemos no hay evidencia para creerle a la ministra Acuña que va a haber concursos y ella dice que está a favor de los concursos entonces naturalmente que tenga efecto cascada para los suplentes que hace años también que están en esa situación dependiendo de este docente interino con estos tres antículos en realidad reforzamos la lucha que vamos a seguir dando por la defensa del estatuto del docente los derechos laborales la situación educativa que sostienen todos los días los docentes las familias los estudiantes y por supuesto les planteamos al ejecutivo a todos los diputados no solamente que no avancen con esta reforma sino que seguramente en las próximas semanas incluso habrá más movilizaciones medidas de fuerza para rechazar lo que consideramos un ataque a nuestras condiciones de trabajo de enseñanza aprendizaje y por supuesto es nuestra obligación desde el Frente de Izquierda estar allí en la movilización y acá adentro defendiendo esos intereses muchas gracias 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 Gracias.